...es lamentable esta tragedia. Joana, ¿con quién jugaron la semifinal la semana pasada? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. El video, digamos, en honor, el himno de ellos en el camerino, celebrando con euforia jugadores, cuerpo técnico, todos los que tenían que ver con esta gran clasificación, derrotaron a San Lorenzo en la llave de las semifinales, ahí vemos la celebración de ellos. Escuchemos un poquito a los jugadores, ese himno que va a quedar en la historia. ¡Gloria! Este himno queda en la historia. Ellos, ellos son los jugadores del Chapecoense, celebraban la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana. Ahí están todos, utileros, cuerpo técnico, jugadores, el abrazo, sus fotografías. Ahí está el escudo del equipo, ese amor por el equipo que surgió, un equipo bastante humilde, no tenían ni siquiera para ir a entrenar, iban en bus los jugadores, esto era histórico para ellos y por eso se abrazaban con ese amor, con ese cariño, porque era una familia realmente la que clasificaba a su primera final, los héroes. Este es el himno de los héroes del Chapecoense quienes estaban clasificados a esta final. Escuchémoslos. Estos jugadores, cuerpo técnico, todos los que están en este video, lamentablemente fallecieron. Y es que según Aeronáutica Civil, en este avión venían 22 futbolistas, 28 acompañantes personales del equipo técnico, además venían 22 periodistas y 9 tripulantes, es decir, prácticamente todo el equipo quedó sepultado en este accidente aéreo que se registró hacia las 10 y 30 minutos de la noche en el sector conocido como Cerro Gordo, en este sector entre la Unión y la Ceja Antioquia. Afortunadamente hay seis personas que están con vida, que se están recuperando en algunos centros asistenciales de esta zona del oriente antioqueño, pero desafortunadamente este equipo que estamos viendo la última celebración cuando pasaron a este punto, a jugar la final de la Copa Sudamericana que le iban a jugar mañana aquí en Colombia, en Medellín y el próximo 7 de diciembre lo iban a jugar allá en Brasil. Desafortunadamente vienen en un vuelo acá a cumplir con este compromiso cuando venían todos felices, con esta alegría que continuó por estos últimos días cuando se montaron a esta aeronave. Además hay fotografías en donde se toman selfies, se toman fotos con rumbo a Medellín a disputar esta gran final de la Copa Sudamericana y desafortunadamente pierden la vida. Tenemos información también desde el aeropuerto del Dorado con nuestra compañera Paola Celis que está en este punto aquí en la capital del país en donde se van entregando cada minuto a minuto se va conociendo diferente información sobre qué pudo haber pasado con este accidente que enluta al mundo entero. Parece que hubo una falla eléctrica. Tuvieron que...